Traté de explicarle los riesgos. Le pedí que se cuidara. Ay, hermana, no quiero que le hagan daño a mi niña. No quiero que... No quiero que la lastime. Fernanda, no me la tomes a mal, por favor. Pero me parece que estás proyectando tus miedos en tu hija. Y eso no es sano. No te hicieron mucho daño. Y a pesar de eso, eres fuerte. Y luchaste por salir adelante. Y lo lograste. Tienes que estar orgullosa de cómo has educado a tu hija. De lo que han logrado juntas. Ese es el mejor ejemplo que le puedes dar a Betty. Y la mejor enseñanza. ¿Tú crees? Fernanda, me duele mucho ver que hay una parte de ti que no se ha podido reponer. No has podido volver a confiar en los hombres. Y no te das cuenta que no todos somos como el papá de Beatriz. Elena. Yo quisiera... No. No, no puedo. No puedo. No, no, no. Perdóname. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Perdóname, Hernán. Creo que es mejor que te vayas. No te preocupes. Elena. No me perdonas. Gracias. Gracias.